Es un placer recibir a Gerardo Ñiguez, pues digamos fue colega nuestra en el equipo por un tiempo y ahorita está de regreso y pues nos va a platicar un poco sobre su trabajo relacionado con ciencia de datos aplicada a sistemas sociales Por favor, hay que hablar aquí para que nos escuchen en línea Hola a todos, muchas gracias Carlos y al C3 también por la invitación, me da mucho gusto estar de regreso Entonces, les voy a hablar un poquito de ciencia social computacional Esta idea de utilizar datos y modelos matemáticos para entender el comportamiento de los humanos especialmente en internet, con esto de que nuestra vida cada vez es más parte de internet y menos parte del mundo real Entonces, por favor, si tienen preguntas, cualquier cosa, díganme en cualquier momento y lo paramos ¿Sale? Bueno Una forma que me gusta mucho empezar a hablar de sistemas complejos y en particular la sociedad es si hablamos un poco de tamaños, ¿ok? y de qué tan difícil o qué tan complicado es estudiar un sistema ¿Ok? Entonces, la idea de los sistemas complejos o una forma fácil de hablar de ellos es decir, que son sistemas no tan pequeños ni tan grandes y por lo tanto es difícil entenderlos ¿Y a qué me refiero por esto? Cuando tú tienes un sistema muy pequeño, ¿sabes? Unas cuantas partículas, unas cuantas partes que tienen pocas interacciones entre ellas es relativamente sencillo entender este sistema desde un punto de vista matemático ¿Por qué? Porque no se necesitan tantas variables para entender el comportamiento dinámico temporal de este sistema ¿Ok? Se escriben unas cuantas ecuaciones, intentas resolver, agarras la computadora y ya ¿Ok? Es relativamente sencillo Cuando nos vamos al otro extremo, a muchísimas partículas piensen en termodinámica, relatividad a sistemas muy grandes resulta que aunque el número de partículas, el número de elementos en el sistema haya crecido muchísimo también es relativamente sencillo ¿Por qué? Porque la mayoría de las interacciones, las relaciones entre las partes del sistema se cancelan Estamos viendo el sistema desde muy lejos ¿Ok? Y de nuevo hay pocas variables y por lo tanto los modelos matemáticos que describen este sistema son muy sencillos Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos en medio? ¿Ok? Cuando los sistemas no son muy grandes, pero tampoco son muy chiquitos hay muchas interacciones, pero no podemos ignorar estas interacciones Y peor aún, los tipos o características de cada una de estas interacciones son distintos Ok, entonces aquí empieza a haber problemas Y esto es lo que nosotros normalmente llamamos sistemas complejos Y la sociedad es un caso perfecto de eso Si vamos a tomar a las personas, nos olvidamos de que están hechas de partículas Ok, no es un sistema termodinámico Sino tomamos a cada una de las personas como un elemento del sistema Y pensamos en las interacciones entre estas personas ¿Ok? Pero hay muchas cosas que diferencian a las personas de las partículas ¿Ok? En primer lugar son heterogéneos La forma en que una persona se comporta es distinta a las otras ¿Ok? Las interacciones entre las personas no son iguales Y estas interacciones cambian en el tiempo ¿Ok? Va a haber procesos de adaptabilidad, de heterogeneidad Que hacen el estudio de estos sistemas particularmente complicado ¿Ok? Entonces es aquí donde realmente necesitamos una nueva ciencia Lo que últimamente se ha empezado a conocer como ciencia social computacional ¿Ok? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la ciencia social computacional? Bueno, es la idea de intentar responder dos preguntas O podríamos incluso pensar en una sola pregunta Si todo lo que hemos hecho en física, en química, en biología El hecho de encontrar leyes naturales de comportamiento Se pueden aplicar a la sociedad también ¿Ok? Vamos a encontrar leyes de física, leyes de movimiento Que nos digan cómo la gente se va a comportar en el futuro Existen leyes sociales ¿No? Y realmente no sabemos Y lo único que vamos a encontrar son patrones estadísticos de comportamiento Que no van más allá de fluctuaciones estadísticas ¿Ok? Y si de hecho estas leyes existen Podemos hacer predicciones ¿Ok? Podemos decir Si este conjunto, esta población Se está comportando de esta forma ahorita ¿Cómo se van a comportar en un mes? En dos meses ¿Ok? Podemos hacer predicciones Y por lo tanto tener cierto Cierta cantidad de control sobre los sistemas De la misma forma que tenemos En los sistemas físicos ¿Ok? Este método La ciencia social computacional La idea de utilizar datos Para entender el comportamiento humano En varias partes ¿Ok? Entonces en este camino Para intentar encontrar leyes sociales de comportamiento Necesitamos hacernos expertos en muchas cosas ¿Ok? La primera Como siempre Como pasa en todas las En todas las ciencias naturales Es conseguir información Y es aquí donde es muy bueno que estemos en el siglo XXI Y hacemos todo en internet ¿Ok? Porque cada vez más Con todas las plataformas en línea Con el hecho de que más y más De nuestras interacciones sociales del día a día Están siendo registradas en plataformas en línea Ya no tenemos que hacer O no necesitamos tanto como antes Hacer experimentos ¿No? No tenemos que hacer cuestionarios Como los que hacían los científicos sociales Hace 100 años Sin ahora De utilizar Facebook, Instagram Y todas estas plataformas Estamos dando información De nuestro comportamiento Y se está registrando en internet ¿Ok? Entonces el primer paso Como los nuevos científicos sociales O la gente que intenta hacer investigación En ciencia social computacional Es conseguir toda esta información ¿Ok? De plataformas en línea Haciendo experimentos masivos Con la ayuda de las computadoras Y finalmente intentando De entrada Convencer a las compañías Por ejemplo De que compartan toda esta información Que están recolectando Acerca de nuestro comportamiento Y lo compartan con las universidades Y con los investigadores ¿Ok? Y es un problema no trivial Hay muchas cosas de privacidad Y cosas así De las que podemos hablar después ¿Ok? Bueno, ese es el primer punto Datos, datos Todo empieza con los datos ¿Ok? Luego la segunda parte Es la modelación matemática ¿Ok? Es donde empezamos a utilizar Todas nuestras habilidades computacionales Y matemáticas Para intentar detectar Y entender Los patrones estadísticos De comportamiento Que están en todos estos datos ¿Ok? Y capturarlos Como reglas O como interacciones Entre variables En un modelo matemático ¿Ok? Y hay muchísimas herramientas Aquí que también podemos utilizar Simulaciones en la computadora Modelos de agentes Y también todas estas nuevas técnicas En Machine Learning Que han empezado Como inferencia estadística Modelos de aprendizaje Y cosas así ¿Ok? También hay un mundo De técnicas Que se pueden utilizar Y normalmente El chiste aquí es Agarrar la que mejor nos ayude E intentar agarrar Tantas como se pueda ¿Ok? Y bueno Una vez que se tienen Todos y se tienen los modelos El chiste es Haber entendido un poco ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ganar un poquito de insight O un poco de idea De hecho si existen Leyes de comportamiento O no E intentar llevar Estas leyes al futuro ¿Ok? Y hacer predicciones Sobre lo que podría pasar Aquí de nuevo Hay una parte muy interesante De contacto Entre por ejemplo La academia Y el sector privado De la misma forma Que aquí los datos Pueden venir de compañía Si le pertenecen Finalmente a la gente Aquí de nuevo Podemos regresar E intentar aplicar Este conocimiento ¿Ok? Desarrollar nuevos productos Hacer cosas Que de hecho No dan a la sociedad De alguna forma Al entender El comportamiento De las personas En internet Y bueno Yendo un poquito más A cómo aprendemos esto Pues hay muchas cosas ¿No? Muchos nombres Keywords De cosas que les gustaría O si les interesa Este trabajo O sea Podrían aprender ¿No? De entrada El conocimiento fundamental Pues Esto lo que aprende Aquí en la carrera ¿Ok? Necesitan cosas En matemáticas Todas las técnicas De modelado Que se aprenden En física En sociología De una forma Un poquito más cualitativa Y cosas así Y finalmente Todos los detalles específicos Más allá del modelado Que vienen de cada Pues no No sé si están interesados En algo Más de biología De tecnología O en una tecnología En particular ¿Ok? Pero también va a haber Y este es un punto Muy importante Y de contacto Con la industria Todas las técnicas Computacionales Que se tienen que aprender ¿Ok? La forma en que ustedes Van a Almacenar Y a entender los datos Se van a generar Cantidades masivas De información No es trivial Manejar toda esta Información De una forma eficiente Ok Y también programar Hacer algoritmos Para que se analicen Estos datos Y finalmente Una parte relativamente Importante La visualización Ok Se van a tener Bases de datos Normalmente multidimensionales Hay muchísimas variables Y no es claro O sea Cómo visualizar En un espacio Más reducido Esa información Ok No es para nada trivial Y finalmente Las aplicaciones De mundo real Es decir Vamos a agarrar Todo esto Sabemos Conocimiento fundamental De técnicas computacionales Y vamos a intentar Y vamos a intentar aplicarlo Para resolver Un problema real Ok Algo que realmente Tal vez a personas Que no saben mucho De matemáticas O que no están interesados En los detalles computacionales Resolver un problema Y nosotros Tenemos que comunicar esto Ok Entonces tendremos que aprender A resolver problemas Analizar datos Hacer modelos matemáticos Y comunicar esto Al mundo real Ok Y resolver un problema No es para nada trivial Pero es muy interesante Entonces ¿Cómo hacemos esto? Me gustaría contarles De tres Proyectos En los que hemos trabajado En los últimos años En que hemos intentado Seguir este caminito Ok De recolectar datos Acer que alguna dinámica Social en particular Crear modelos matemáticos Que capturan Este comportamiento social Que vemos en internet En particular Y luego Hacer predicciones Que nos ayuden A entender mejor El comportamiento humano Ok Vamos con el primero El primero viene en Wikipedia Ok Y es esta idea De la resolución De conflictos en Wikipedia Entonces Seguramente todos Están muy familiarizados Con Wikipedia No saben que es La mayor enciclopedia Abierta en el mundo Al lado Un caso de colaboración Impresionante En que sin tener Un estímulo Claro De que Necesita para que la gente Trabaje y dé su tiempo Gratis para hacer algo La gente de cualquier forma Lo hace Y se ha logrado un nivel Como de Veracidad impresionante En la información Que se mantiene en Wikipedia Ok Es de hecho Bastante increíble Pero no todo es rosa En Wikipedia Ok Y tal vez ustedes saben Que hay muchos conflictos Y a qué nos referimos Por conflictos En internet Y en particular En Wikipedia Bueno Como saben La idea de Wikipedia Es que se tienen editores Ok Hay un artículo Que tiene cierto Un tema No puedes hablar De la página Del PG O de George Bush O la página De lo que sea Algún tema filosófico De un país De un lago Lo que sea Ok Y el chiste Es que todos los editores Que están registrados En Wikipedia Pueden hacer cambios Pueden escribir contenido Para esta página Y hacer cambios Ok Pero en particular Una de esas cosas Es cuando uno de los editores Decide revertir La acción de otro Ok La única idea Es decir Que un editor dice Ok Esta otra persona Estuvo mal No lo que escribieron Fue algo factualmente Incorrecto Y por lo tanto Es mi obligación Como editor de Wikipedia Cambiarlo Ok Pero normalmente Esto más que un hecho De hacer una corrección factual Normalmente es un proceso De opinión Ok Alguien tiene una opinión De cómo escribir algo Yo tengo otra opinión Y lo voy a cambiar Ok Entonces estos procesos De reversión Revert en Wikipedia Resulta que pasan bastante Y eventualmente crecen Y se forman unas cosas Llamadas edit wars No sé si han hablado De esto Las guerras de la edición Ok Donde millones de personas Se ponen como locos Todos tienen opiniones distintas Y empiezan a pelearse Y hacer revisiones mutuas Reversiones mutuas Ok Te cambio Ah bueno Yo te cambio Y te cambio Y te cambio Y así al infinito Y platican de las cosas O sea claro Pueden ser páginas De eventos políticos De cosas así Pero también pueden ser De qué tamaños Les traía la muerte En Star Wars ¿Sabes? Si son 120 kilómetros De diámetro O 160 No son 120 Y así Y se empiezan a pelear Como locos Ok Es una cosa Pero bueno El chiste Es Exacto Que son completamente absurdos Pero bueno Ok No Todo es factualmente correcto Sí Wikipedia Ok Entonces De los puntos interesantes Ahorita que Siempre empiezas Por la recolección De los datos Ok Entonces Wikipedia fue un gran caso Para nosotros Porque los datos son abiertos Ok En este caso Bajamos la edición Del 2010 Que tenía 3.2 millones De artículos De todas las acciones Editoriales En Wikipedia Desde que se creó Hasta ese momento Ok Y por ejemplo Este es una de las Un ejemplo De Esto creo que es para la página De la Dinastía Yassafid En Persia ¿No? De todos los cambios Que se han hecho En la página Histórica En principio Debería ser Relativamente sencillo Escribir cosas No La gente se pelea Como locos Ok Entonces aquí pueden ver Cada uno de los nodos Es una persona Uno de los editores Y el El ancho de la línea Es una red ponderada Es proporcional Al número de reversiones Se dirá Que un editor Le ha hecho al otro Ok Entonces es una locura Y normalmente Esto es lo que te dice Es que hay como dos grupos O hay gente muy muy activa Que se están revirtiendo Entre ellos como locos Y hay muchos otros Como seguidores Que nada más están haciendo Poquitos cambios Y de repente se aburren Y se van Y cosas así Ok Y de hecho pueden ver Lo que les había dicho antes De por ejemplo La heterogeneidad De los sistemas sociales Ok No toda la gente Son No todos somos iguales No La gente está aquí Hay muchas interacciones No todas las interacciones Son iguales Ok Algunas son pequeñas Otras son grandes La forma de modelar esto Matemáticamente Nuestra Pero bueno Bueno aquí tenemos Toda esta información La primera cosa Muy interesante Que vimos Es que si ustedes Empiezan a pensar Como función del tiempo El tamaño De un conflicto La forma en que los conflictos Evolucionan en el tiempo No es igual Para los distintos artículos Ok Por un lado Encontramos Los que le llamamos Los conflictos pacíficos Ok O los conflictos únicos Si ven aquí Como función del tiempo Y luego una medida Básicamente el número De reversiones Como función del tiempo Ok Conflictos pacíficos Tienen una Una forma Sigmoide Ok El conflicto empieza La gente empieza a hablar muchísimo Se ponen como locos Pero de repente Llegan a consenso Se ponen de acuerdo Y las cosas se calman Y ya Por el otro lado Este por ejemplo Fue El de El bombardeo de Dresden En la segunda guerra mundial Ok La gente se puso de acuerdo Eso es lo que pasó Y ya Ok Por el otro lado Esto me Sí Exacto Fue horrible Y todo es una porquería Sí Ok Estamos de acuerdo Por el otro lado Me encanta la ironía La ironía de este Es la página del anarquismo Ok Nadie se pone de acuerdo En lo que significa el anarquismo Ok Entonces La gente empieza a pelear Y sigue peleando Y sigue peleando Y sigue peleando Y tiene casi un crecimiento lineal Como función del tiempo Ok Esto es lo que llamamos Como un caso de guerra Extrema La gente pelea todo el tiempo Pero lo que más me gustó Fue que también encontramos Un caso intermedio Ok Lo que les llamamos Como los sistemas De paz y guerra De guerra y paz O de Conflicto técnico Ok Aquí lo que pasa es que La gente Ok Empieza un conflicto De repente la gente se pelea Se pone en acuerdo Más o menos como en este caso Pero después Algo pasa en el sistema Y empiezan a pelear de nuevo Y se ponen felices Y empiezan a pelear de nuevo Y se ponen felices Ok Hay como ciclos De consenso Y de destrucción Del consenso Entonces Todo esto es lo que Nosotros obtenemos De entender O sea De solo revisar los datos Encontrar patrones estadísticos Y decir Ok Esto es lo que pasa Y ahora nos gustaría Entenderlo A partir de un modelo matemático Que Si somos afortunados Va a lograr capturar Este comportamiento Ok Y Darnos un insight De cuáles son las razones O los mecanismos fundamentales Por los cuales esto pasa Ok Entonces Como No estamos hablando De hechos reales aquí Sino de opiniones Lo mejor que podemos hacer Es agarrar un modelo De toda una Parte de la física estadística Aplicada a sistemas sociales Que se llaman Los modelos de formación de opinión No sé si han escuchado Un momento Pero bueno La idea típica De los modelos de formación de opinión Es En primer lugar Simplificar La opinión acerca de un tema Muy 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 complicado A una variable Escalar Entre 0 y 1 Ok Tenemos una opinión Que digamos Toda la gente Acerca de un tema Sabes si estás de acuerdo O no con algo Tienes una opinión Entre 0 y 1 Ok Todos tus agentes En el sistema Todas las personas Los editores De una página de internet Van a tener opiniones En este espacio Ok Luego se define La dinámica del sistema En este caso Utilizamos un modelo Que se llama El modelo de Default Bounded Confidence No sé si alguien Ha escuchado al respecto Pero tiene una idea Muy sencilla La idea es Cuando dos personas Interactúan Dos personas Tienen dos opiniones XI y XJ Que están en este espacio Ok Si esas opiniones Están suficientemente cercanas Entonces suficientemente cercanas Depende de un parámetro De tolerancia Ellos deciden platicar Y sus opiniones Se acercan más Ok Es como Somos suficientemente parecidos Por lo tanto Podemos hablar Y nuestras opiniones Se acercan al consenso Ok Pero si dos opiniones Están muy lejos Entonces no hablamos Somos demasiado distintos Y nos separamos Ok De hecho se llama Bounded Confidence Es como Hay un cierto intervalo En el que la gente Puede hablar Y gente muy lejana Con demasiada diferencia De opinión No puede hablar Ok Pero eso sería La dinámica de opiniones Pero por el otro lado Tenemos un artículo Ok El artículo de Wikipedia Lo que es el medio Que todo mundo En colaboración Está trabajando Digamos que también Representa una opinión ¿No? Esa opinión también Va a ser un mérito Que está entre 0 y 1 Y ahí ponemos O el modelo O el modelo Que inventamos Tiene un proceso inverso De Bounded Confidence Ahí lo que decimos es Si mi opinión Como agente Es suficientemente Cercana a la del artículo De hecho mi opinión Se va a acercar un poco A la del artículo ¿No? Estoy como de acuerdo Con el artículo Pero si el artículo Está muy lejos Entonces lo voy a acercar A mí Y a ir al artículo Cambio la opinión Representada por el artículo Y lo acerco a mí ¿Ok? Entonces si vas a ver Hay como dos dinámicas Acopladas Una de las opiniones De todos los agentes Que se están acercando Al consenso O polarizando Por el otro lado El artículo Que se está moviendo Debido a las acciones Múltiples De todos los agentes Y este es el típico De dinámica Este es el común Típico de dinámica Que se ve Normalmente empiezas Con una distribución Uniforme Se empiezan a separar grupos ¿No? El grupo se fragmenta En tres Por ejemplo Una mayoría en medio Y dos grupos Extremos al lado Y el artículo Va como por ahí Normalmente va con la mayoría Y en mente logra formar Un consenso ¿Ok? Pero el tiempo Que tarda Llegar al consenso Depende de los parámetros Del modelo ¿Ok? Y al modificar Los parámetros Del modelo Vamos a intentar Reproducir Los otros tres casos De conflictos Que vimos En los datos reales Entonces Resulta que Sí El modelo Da más o menos Al menos En términos cualitativos Da los mismos resultados Que vivimos En los datos reales Encontramos lo que ven En las gráficas grandes Son lo que vienen Los datos Y estas son simulaciones Del modelo Con los parámetros Ajustados Para pasar Entre distintas Fases del modelo Una fase donde El consenso Se alcanza muy rápido Una fase donde El consenso Nunca se alcanza O tarda demasiado tiempo Y una fase intermedia Que es una especie De transición Entre los dos Entre estas dos fases ¿Ok? Y hay distintas formas De validar esto O sea O validar que esto Digamos que el modelo Y los datos Son parecidos En este caso Lo que hicimos Fue al calcular El tamaño En tiempo De lo que les llamamos Los platos De pass Si ven en el caso Aquí Esto es lo que Le llamamos un plató ¿Ok? Que es el momento En que El intervalo El tiempo En que hay pass Porque no hay Como reverts En el sistema ¿Ok? Y estos platos Pueden ser chiquitos O pueden ser grandes ¿Ok? Entonces si ven Los colores Son los mismos Entonces Esto es pass Esto es guerra cíclica Y esto es guerra muy grande ¿Ok? Si hay guerra Los platos Van a ser muy chiquitos Y en los otros casos Los platos Van a tender A ser más grandes ¿Ok? Entonces el tamaño Típico De estos periodos De pass Tanto en el modelo Como en los datos Son similares ¿Ok? Entonces el modelo Logra recuperar eso Y bueno Y por el otro lado Se puede generar Un Tenemos que un espacio Fase En términos De los parámetros Del modelo Para intentar Qué es lo que está Haciendo la dinámica Del modelo ¿Ok? Entonces en particular Este modelo Tiene dos parámetros Importantes El primero Ya se los platiqué Que es esta tolerancia Al artículo Es decir Qué tan lejos Debe estar el artículo De mi opinión Para que yo como agente Lo cambie ¿Ok? Si mi tolerancia Es muy pequeña Estoy cambiando el artículo Todo el tiempo Y por lo tanto Vamos a generar guerra ¿No? Pero si la tolerancia Es muy grande No hago nada Estoy de acuerdo con todo Y hay paz ¿Ok? Entonces de hecho De entrada Una transición Entre una parte De guerra Y una parte De paz ¿Ok? En términos De la tolerancia Pero por el otro lado Pensamos que Bueno Wikipedia en particular No es un sistema cerrado Es decir Una vez que empiezas A escribir un artículo No hay un conjunto Fijo De editores Que están cambiando El artículo Pero la gente se aburre Lo cambia tantito Y luego se van Y llega gente nueva ¿Ok? Entonces de hecho El flujo de editores A la página Es una parte importante Lo metimos Lo metimos Al modelo también Aquí pueden ver Otro parámetro Que define el flujo Por unidad de tiempo La tasa Por unidad de tiempo De editores Que están entrando Y cambiando ¿Ok? O que reemplazan Ahí dentro Porque estamos considerando Que el tamaño Del sistema Es catarante ¿Ok? Y entonces De nuevo vemos lo mismo Si tu conjunto De editores Es relativamente estático La gente logra Eventualmente Ponerse de acuerdo ¿Ok? Pero si estamos cambiando Los editores Todo el tiempo La gente no tiene tiempo Para ponerse de acuerdo Con la gente Y luego ellos se van Y luego llegan otros Y hay conflicto eterno ¿Ok? Entonces también Hay una transición Como función De este flujo De editores ¿Ok? Entonces aquí podemos ver Estas tres partes Paz Guerra Y también Este periodo interno O este periodo Intermedio Donde vemos Paz y guerra Todo el tiempo ¿Ok? Entonces aquí es donde Logramos tener un poco De insight Por decirlo así Porque ahora nos ponemos Digamos que la gorra De los controles ¿Cómo les llaman? Los administradores De Wikipedia ¿Ok? La gente que debe Intentar mantener La paz en Wikipedia Lo más posible Entonces imagínate Que ellos llegaran Con nosotros Y nos dicen Ustedes investigadores Nos tienen que decir ¿Qué hacemos en Wikipedia? Para intentar Mejorar las cosas ¿No? Para que la gente No se pelee tanto Y la calidad de Wikipedia Se mantenga alta Entonces A través del análisis De este artículo Tú podrías decir Ok Hay dos cosas Que se pueden hacer ¿No? Una Tienes que hacer A la gente Más tolerante Pero bueno Tal vez Es como Relativamente difícil ¿No? O sea Sería como Controlar demasiado A la gente Entonces bueno No podemos hacer A la gente Más tolerante Pero vamos a pensar En el flujo Entonces Tal vez si ustedes Detectan Que en algún momento Un artículo Es demasiado Es muy crítico ¿Sabes? Porque acaba de pasar Una noticia mundial La gente está muy interesada En este tema Y todo el mundo Está intentando Entrar al artículo Por un tiempo De forma temporal Se podría congelar El artículo Es decir Párense Vamos a Vamos a dejar Que nadie nuevo Entre a Wikipedia Por una semana Dejamos que las cosas Se calmen Y luego ya regresamos ¿Ok? Entonces es regular El flujo De nuevos editores Para que se logre paz Y luego Y luego seguir ¿No? Como que calmar A la gente Entonces esta es una forma En que El análisis De los datos La generación De un modelo Y la validación De los mecanismos De este modelo Con los datos Nos ayuda a encontrar Posibles mecanismos Subyacientes Que determinan La dinámica De un sistema social Y de esta forma Logramos generar Insight Y alguna idea De por qué la gente Hace lo que hace En una plataforma en línea Y cómo ayudar Que lo que sea Que es la funcionalidad De este sistema Pues mejore ¿No? Y se haga más eficiente Entonces este es el primer Ejemplito Y vamos a ir al segundo Antes de eso ¿Alguien tiene preguntas? De este Hasta ahorita Wikipedia ¿No? Continuamos Si no al final Me pueden preguntar Todo lo que quieran Entonces la segunda parte Seguimos en sistemas sociales Pero ahora vamos a hablar Un poquito De esta idea De la influencia social ¿Ok? O la presión Peer pressure ¿Ok? Esta idea de Que la gente No toma decisiones Por sí mismas Pero vivimos En un ambiente social En una comunidad Y en cualquier momento Que tomamos decisiones Estas decisiones No son afectadas Solo por lo que Nosotros pensamos Acerca a la decisión Sino lo que piensan Nuestros amigos ¿Ok? Todos nosotros Dentro somos Un poquito borregos Y seguimos Lo que hacen Nuestros amigos ¿Ok? Entonces vamos a empezar En este caso Logramos hacer Una colaboración Muy interesante Con Skype Con la compañía Que hace La app De mensajería En el mundo ¿Ok? Y entonces Logramos hacer Esta colaboración Esta colaboración Entre universidad Y compañía Para que ellos Nos dieran acceso A todos los datos De Skype Los tenemos A todos ustedes En algún momento A la red mundial De Skype Que en este caso Fue Sí O sea Todos los datos Todo lo que pasó En Skype Desde 2003 Hasta el 2011 510 millones De personas Y 4.4 billones De links ¿Ok? Interacciones O pláticas O conjuntos De pláticas Entre personas En todo el mundo La idea Obvio Estos datos Eran privados Pero a través De un Digamos Una colaboración Entre universidad De compañía El chiste Es analizar Estos datos Publicar Artículos Con datos Anonimizados Y darle Cierto insight A la compañía De cómo mejorar Sus estrategias De marketing En este caso ¿Ok? Entonces intentar Como hacer Investigación Y hacer trabajo De compañía Al mismo tiempo ¿Ok? Y en este caso En particular Lo interesante Del sistema De Skype Es que no solo Se genera Una red Social Una red De interacciones Entre personas Sino que esta red Es multiplex No sé si ¿Conocen este concepto? Es una idea Que las redes sociales No solo tienen Como un O sea No tienen un tipo De interacciones Sino hecho Varios tipos De interacciones ¿Ok? Que están caracterizadas Por distintas cosas En el caso De Skype En particular Nosotros podemos pensar Que existe una red social En el mundo real ¿Sabes? O sea ¿Quiénes son realmente Tus amigos? Nosotros no tenemos Acceso a esto Pero lo que tenemos Acceso es como Una copia Como un subconjunto De esta red social Que son todas Tus conexiones Que están en Skype ¿Ok? Entonces O sea Tal vez Si hablas con tu mejor amigo En Skype Pero no con tu abuela ¿No? Entonces El contacto con tu abuela Está en esta red Que no lo puedes ver O al menos Nosotros no lo podemos ver Pero si podemos ver El contacto con tu mejor amigo ¿Ok? Este tipo de cosas Y luego Pero bueno Skype es un servicio gratuito ¿Ok? Tú solo bajas La aplicación y la usas Pero además Su negocio De hecho Es que la gente Ponga dinero en Skype Y además Haga llamadas Internacionales Y cosas así ¿Ok? Entonces Encima de esta red Hay otro subconjunto Que es el conjunto De personas Que de hecho Pagan en Skype Que es lo que Llaman la cuenta Servicio Entonces Esto es gratis Y luego esto es pagado Y cada una Pues es más pequeña ¿No? O sea Las cosas de arriba No pueden existir Sin las cosas de abajo ¿Sí? Bueno Entonces la idea Es que Nos empezamos a pensar En cuál es la evolución De estas dos capas ¿Ok? La evolución temporal La forma en que la estructura De esta red Está cambiando en el tiempo ¿Ok? Y ver si podemos Modelar esa evolución Temporal ¿Ok? En particular En este caso La pregunta fundamental Era Si la influencia social Es importante En la adopción De Skype Es decir Tú eres una persona Que nunca has utilizado Este servicio de mensajería Y estás Te enfrentas a la decisión De si hacerlo o no ¿Ok? Voy a empezar a utilizar Skype O no Entonces La hipótesis De la influencia social Te dice que primero Vas a ver en tus amigos Que tantos de ellos Han utilizado Skype ¿Ok? Y si muchos de tus amigos Ya lo usan Es más probable Que tú la uses también Pero si nadie lo usa Es muy probable que pase ¿Ok? Y este va a ser El mecanismo fundamental La peer pressure O la influencia social Es el mecanismo fundamental Que va a hacer Que tú adoptes Este servicio ¿Ok? Y lo que intentamos hacer En este estudio Es de hecho Probar esa hipótesis ¿Ok? Entonces primero En ¿Cuáles son las cosas Que vemos De solo analizar los datos? ¿Ok? De entrada podemos ver Estructuralmente esta red ¿Ok? ¿Cuál es la distribución De grado? Es decir La ¿Cómo decirlo? Bueno El Número de nodos En este sistema Que tiene Un cierto número De vecinos De amigos ¿Ok? Es algo que se llama La distribución de grado Si se lo han visto Y tiene una forma Log normal ¿Ok? Es decir ¿Qué tipo? Es una distribución Más o menos Libre de escala Que tiene una cola Que tiene una cola muy larga Que tiene una cola muy larga Entonces lo que te dice Es que la mayor parte De las personas Tienen muy pocos enlaces O sea Utilizan Skype Para hablarle a una persona Y ya Pero hay un conjunto Pequeño Pero no muy pequeño De personas Que tienen muchísimos contactos ¿Ok? Que tienen 200 mil contactos Son como logs Tienen muchísimos amigos En Skype ¿Ok? Esto de hecho Es una característica estructural Muy típica En los sistemas complejos ¿Ok? Que tienen distribuciones De cola ancha O libres de escala ¿Ok? Donde En primer lugar El promedio de la distribución No describe al sistema Muy bien Y hay Digamos Una cola muy grande Que presenta Un comportamiento heterogéneo Muy importante ¿Ok? Luego Por el otro lado La parte de influencia social Aquí También medimos Una vez O sea Nosotros tenemos Toda la evolución temporal De esta red ¿Ok? Entonces sabemos El momento En el tiempo En que una persona Adoptó Por ejemplo O empezó a pagar Skype ¿Ok? Y entonces Nos podemos hacer la pregunta De qué tantos De sus amigos En la red En la red gratis Pagaron Skype Primero ¿Ok? Adoptaron el servicio De paga primero Imagínense Que una persona Tiene cabecinos Cinco Y entonces Nos podemos preguntar ¿Qué tantos amigos Adoptaron Skype Antes que ellos? ¿Ok? Desde cero Hasta cinco ¿Ok? Y ese número Normalizado por el cinco Por el grado Es este threshold Que se llama Que es digamos La fracción de amigos Que se necesita Para convencerte De hacer algo ¿Ok? Y la distribución De ese número También tiene una forma Log normal ¿Ok? Entonces La mayor parte de la gente Necesita pocos amigos Que hagan algo Para que nosotros lo hagamos Pero hay cierta cantidad De personas Que necesitan Que todos sus amigos Adopten Skype De paga Para ellos hacerlo primero ¿Ok? Y luego también De hecho Esta idea Del threshold Se puede separar En tres tipos De personas ¿Ok? Lo que En digamos La literatura De contagio social Se conocen Como gente ¿Dónde estamos? Como los innovadores Los vulnerables Y los estables ¿Ok? Los innovadores Son las personas Que no necesitan A ningún amigo Que haga algo Para ellos hacerlo primero ¿Ok? Realmente son innovadores Son los que Se compraron el iPhone La primera vez O empezaron a utilizar Skype Cuando salieron Digamos que los Como hipsters O algo así ¿Sabe? La gente que hace algo primero Y sacan como orgullo De hacer algo primero ¿Ok? Son la gente Que tiene un cero aquí ¿Ok? No necesitan Vecinos No les importa La influencia social ¿Ok? Luego hablamos En términos de contagio social La gente vulnerable La gente que solo necesita Un amigo Son muy susceptibles Y solo necesitan A un amigo Que haga algo Para ellos inmediatamente Hacerlo ¿Ok? Y finalmente Está la gente estable ¿Ok? Los ¿Cómo decir? Los tercos ¿Ok? La gente que necesita Que todos sus amigos Hagan algo Y luego tal vez Lo van a hacer ¿Ok? Y podemos ver Como función del tiempo Que tanta gente De esa tenemos ¿Ok? Entonces Tanto los innovadores Rojos Como los vulnerables Verdecito Tienen estos Pocos Pero hay una cantidad Relativamente constante En el tiempo Después Vienen los Sí Estables Es lo azul ¿Ok? Al principio No hay tantos Pero eventualmente Al final del sistema Son los que más contribuyen Y esto tiene sentido Porque primero llegan Los innovadores Lo hacen O sea Adoptan Skype Sin que pase nada Después Adoptan los vulnerables Porque solo necesitan Un amigo Y finalmente Que ya hay Como una masa crítica De innovadores Y vulnerables Finalmente Los estables Dicen Ok Nosotros también Lo vamos a hacer Y ya ¿Ok? Pero la cantidad total No es muy grande Entonces siempre va a haber Una cierta parte Del sistema Una cierta parte De esta red Social De hasta abajo O de la red gratis Que no adoptan El producto ¿Ok? Que son demasiado Tercos Y nunca lo hacen Entonces ¿Cómo modelamos esto? Ya sabemos Lo que está pasando En los datos reales Y nos gustaría Modelerlo ¿Ok? Entonces en este caso Utilizamos una variación De un modelo En contagio social Muy famoso Que se llama El modelo de Watts De Threshold El Threshold Model ¿Ok? Que presenta básicamente La misma idea La variación Que nosotros hicimos Que lo que les expliqué antes ¿Ok? La idea es Primero tenemos Una red social ¿Ok? Y tenemos Un cierto producto Una innovación Lo que sea Que pase el producto O la idea Que se va a contagiar Sobre el sistema ¿Ok? Cada persona Tiene la decisión De si aceptaron Esa idea Producto O lo que sea ¿Ok? Entonces de entrada Va a haber dos tipos De personas Al principio La gente que es susceptible Que van a ser vulnerables Innovadores Vulnerables o estables ¿Ok? Pero que al menos Son susceptibles A que pase algo Pero por el otro lado Están lo que les llamamos Los block nodes O immune nodes La gente inmune La gente que dice No O sea Yo no uso internet Vivo en una cueva Y no me importa nada Entonces Yo nunca voy a utilizar Este sistema Por nada del mundo ¿Ok? Entonces va a haber Ciertos elementos En el sistema Que van a funcionar Como tapones O como hoyos O como obstáculos Que no permiten Que la idea Se distribuya En el sistema ¿Ok? Después Como funciona el tiempo Van a venir Los innovadores Los puntos rojos Aquí Gente que de la nada Los hipsters Que deciden Empezar a utilizar Skype ¿Ok? Aparecen Uno a uno Con una tasa De hecho Relativamente Constante En el tiempo Como ven aquí ¿Ok? Relativamente Constante En el tiempo Entonces ellos Solo están apareciendo Digamos que es Una especie De efecto externo Que está afectando El sistema Y está promoviendo La dinámica ¿Ok? Luego Una vez que estos Innovadores Aparecen Si resulta que Los innovadores Están conectados A un agente Vulnerable Es decir Una persona Que solo necesita Un amigo Que usa Skype Para que ellos lo hagan Entonces ellos Se van a activar ¿Ok? Y esos son los puntitos Verdes Yo creo aquí Sí Y entonces son los puntitos Verdes Y entonces ellos Aparecen felices ¿Ok? Van a aparecer más Y más de ellos Y van a empezar A convencer A la gente estable ¿Ok? Estos también se llaman Modelos de cascadas Porque lo que se necesita En este sistema Es que haya Han estudiado Percolación No sé Pero se necesita Que haya Un árbol Que percole Sobre todo el sistema Un conjunto De nodos Vulnerables Que estén conectados Entre ellos Que percole sobre todo El sistema Para hacer una transición De fase en la dinámica Y de hecho Generar una cascada Una gran cantidad De nodos Macroscópica En términos del sistema Y que haga Que toda la red O la mayor parte De la red De hecho Adopte ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar Al final Entonces vamos a ver Primero nadie Luego innovadores Luego vulnerables Y finalmente estables Hay una cascada De adopción Y todo el mundo Adopta Excepto los Los nodos inmunes ¿Ok? Los que dijeron No, yo nunca lo hago Por nada del mundo Y ya Entonces ahora vamos a agarrar Este modelo Lo vamos a Vamos a variar Todos los parámetros Y lo vamos a Comparar con los datos Y ver si pasa Lo que decíamos Que iba a pasar ¿No? Entonces hay un proceso De validación Hay muchas formas De validar el modelo En este momento Lo validamos Con dos cantidades La primera fue Con la idea De los nodos vulnerables ¿Ok? ¿Se acuerdan De la imagen Que les enseñé? Tenemos estos nodos Que son los innovadores Y ellos primero adoptan Y luego Nodos vulnerables Alrededor Adoptan debido Al innovador Que estaba en medio ¿Ok? Entonces ustedes Pueden pensar En un árbol Un árbol En teoría de gráficas Es una red Que no tiene ciclos ¿Ok? Entonces podemos pensar En un innovador Que está en medio Y convence a vulnerables Eso convence a otros vulnerables Y se genera Un cierto árbol Como de cierto tamaño Pueden calcular El tamaño típico De ese árbol ¿Ok? Entonces los tamaños Típicos de ese árbol Que aquí vienen De 2 a 14 ¿Ok? Podemos ver la distribución De esos Del tamaño De esos árboles Que aparecen en los datos Y aparecen en el modelo Y resulta que son Muy similares ¿Ok? Entonces logramos Reproducir el tamaño Típico De estos De estos árboles Que en particular Son muy pequeños ¿Ok? Entonces lo que está pasando Que es uno de los efectos Interesantes De esta dinámica Es que se necesitan Pocos innovadores Que generan Árboles De De gente Que adopta Vulnerable Que son muy pequeños O sea 12 Cuando estamos hablando De redes de millones Y aún así Tan poquitos De estos árboles Logran generar Un proceso de adopción De millones de nodos ¿Ok? Entonces es interesante De que es como una pequeña Perturbación del sistema Que hace un gran efecto ¿Ok? Y luego por el otro lado También empezamos a comparar El tamaño De estos árboles De Estos árboles Inducidos De gente Vulnerable Que adopta Como función Del grado El número de vecinos De los innovadores ¿Ok? Entonces de regreso Nos vamos a ver A los innovadores Y podemos clasificarlos Por el número Por su grado Por el número De enlaces que tienen ¿Ok? Va a haber dos tipos De innovadores Los innovadores No populares Que tienen un amigo Y no hace nada Y los muy populares Los que se llaman Hubs ¿Ok? La gente que tiene Miles de amigos Pueden decir ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos Relativos de estos dos Innovadores? ¿No? ¿Quién hace más? Entonces aquí está La gente muy popular Y aquí está la gente Que no tiene amigos ¿Ok? Y vemos el tamaño Típico del árbol Que generan Entonces hay una relación Cualitativamente lineal Entre el grado Del innovador Y el tamaño Del árbol Vulnerable que generan Entonces ¿Qué tiene sentido? ¿No? Mientras más Tenemos el efecto Potencial De contribuir A la adopción De un producto Es más grande ¿Ok? Y tanto los datos Como el modelo Generan más o menos Lo mismo ¿Ok? Entonces Y el último La parte del insight Digamos lo que el modelo Todavía no nos dice Ahorita Es el efecto De estos nodos No agradables Que no Que deciden Son inmunes Y no deciden Hacer nada ¿Ok? Los nodos inmunes Para Skype Esto es muy importante Porque imagina que ellos dicen Ok, está el mundo Están los 6 billones De personas Y yo como manager De Skype Lo único que me importa Es saber Si en un año Todo el mundo Va a utilizar Skype O no ¿Ok? Entonces Antes de eso Les gustaría tener Una idea Un estimado De que tanta gente En el mundo Es inmune A Skype ¿Sabes? O sea Que no importa Que tantas estrategias De marketing No importa Que tanta información Les metas Y no importa Que tantos amigos Que utilicen Skype Ellos tengan No van a utilizar Este producto nunca ¿Ok? Pero en principio Ellos no tienen Esa información Solo saben Que está el mundo Y que ellos En ese momento Tienen cierta cantidad De usuarios Entonces Para eso Utilizamos El modelo ¿Ok? Nosotros Agarramos el modelo Y por ejemplo Medimos El tamaño total Digamos que La fracción De la red social Que utiliza Skype Al final de la dinámica Y lo ponemos Como función De este De un De un De un parámetro Desconocido No conocemos todavía Que es la fracción De nodos inmunes En el sistema ¿Ok? Entonces vemos Si esto es que no haya Nodos inmunes Y esto es que haya muchos El tamaño De O sea El tamaño De adopción Al final Pues va a pasar De todos A casi nadie ¿Ok? Y entonces El chiste es Agarrar ahora sí Los datos reales Por ejemplo La observación De lo que ha pasado En Skype Después de 6 años Y agarrar El tamaño De hecho De lo que vemos Y hacer una predicción Sobre el número De nodos inmunes Entonces Esa es la predicción Que nosotros le decimos Skype En este caso Por ejemplo Le decimos ¿Sabes qué? Tienes 78 Sí 78% De nodos Sin sistema Entonces No importa Que hagas No importa Lo que sea Solo vas a alcanzar En este caso A 22% De la población ¿No? Y ya O que aún así Van a ser Millones y millones De personas Está bien Pero es una forma En que puedes Dar este insight A una compañía Y mejorar O ajustar Tus estrategias De marketing Con respecto a esto ¿Ok? Al haber utilizado Modeles matemáticos Que incluyen Un análisis De los patrones De interacción De humanos Que has visto En los datos Y te ayudan A saber Qué va a pasar En el futuro Con esta gente ¿Ok? Bien Vamos al último Ya para Acércarnos al final Este es un trabajo En proceso Y de hecho Estamos haciendo Con Carlos Y con varios Colaboradores En UNAM Nos movimos Un poquito Ahorita A hablar Menos de sistemas Sociales Y ahora hablar De sistemas Complejos En general ¿Ok? Y en este caso Lo que nos interesa Son las jerarquías ¿Ok? Es esta idea De que en muchos Sistemas complejos Estos sistemas Que están en medio ¿Sabes? No están hechos De pocos elementos Ni de muchos elementos Normalmente Hay alguna Estructura O algún orden Inherente A estos sistemas ¿Ok? Hay alguna función Que debe cumplir El sistema Que hace que Algunos elementos Se consideren Más importantes Que otros ¿Ok? Hay una jerarquía Entre estos elementos Y normalmente Esta jerarquía Emerge De forma autoorganizada De una forma No trivial ¿Ok? Y nos gustaría Entender Cuáles son los Mecanismos Subyacentes Que hacen que Estas jerarquías Aparezcan O de hecho Cuál es la estructura Típica de estas jerarquías De forma tal vez Un poquito más importante Si estas jerarquías Son similares En distintos sistemas A pesar de que Los sistemas Están distintos Que no Sin importar Si tenemos sistemas Biológicos Sociales Tecnológicos La estructura Y la forma típica De estas jerarquías Es similar ¿Ok? Entonces Aquí lo que decimos Fue conseguir Muchísimos datos Lo más que pudieron Entonces nos volvimos locos ¿Ok? En vez de analizar Solo uno Ahora utilizamos Muchos sistemas En los cuales Hubiera una definición Típica de jerarquía Y aunque Los detalles De los sistemas Fueran distintos ¿Ok? Entonces encontramos Sistemas De la naturaleza Económicos De infraestructura Todo Puedo empezar Por ejemplo En sistemas De interacciones Entre animales ¿No? De que animales Interactúan Como otros animales En una cierta población En sistemas naturales Como el número De terremotos Que hay en una región De Japón Y por lo tanto ¿Cuáles son Las regiones De Japón Más importantes Porque tienen Más terremotos ¿Ok? Sistemas económicos Los países Que están más desarrollados Desde un punto de vista Económico Y por lo tanto Están más altos En un ranking ¿Ok? Sistemas de infraestructura Piensen en un metro ¿No? Las estaciones de metro Y las estaciones Que son más utilizadas Y por lo tanto Son más centrales En el sistema Y de ranking Lenguajes ¿No? Todos los lenguajes Esto es la Fue el dataset De Google Engram Entonces aquí En los últimos Tres, cuatro siglos Viendo todos los libros Que se han escrito ¿Cuáles son las palabras Más utilizadas En los libros? Y por lo tanto Es la palabra Más importante Que la otra Sistemas sociales Por ejemplo Rankings de universidades ¿Cuáles son las universidades Que tienen un ranking Más alto? O en personas En una red social Las personas más populares Porque tienen más amigos ¿Ok? Entonces hay muchísimos sistemas Deportes De nuevo Los mejores deportistas Porque tienen más puntos En algo ¿No? Y cosas así Entonces todos estos sistemas Sus características La definición De un elemento Las interacciones Entre los elementos Pero siempre hay una definición De importancia ¿Ok? Y por lo tanto Hay un elemento Que es el más importante Y un elemento Que es el menos importante Y esto cambia Como función del tiempo ¿Ok? Entonces La primera cosa Que nos empezamos A enfocar En estos sistemas Es que parecía haber Una distinción Entre sistemas cerrados Y sistemas abiertos ¿Ok? Y a qué nos referimos Con eso Que en algunos sistemas El conjunto de elementos Era constante en el tiempo Piensen en las regiones De Japón Japón no crece Ni desde chiquito ¿Ok? Si ha sido Japón Durante más o menos Al menos unos cuantos Cientos de años Entonces Es un sistema cerrado En el sentido De que las regiones No aparecen ¿Ok? Está fijo Lo único que pasa Es que la dinámica De terremotos Si cambian el tiempo Y en algunos momentos Tal vez una región Se va a hacer menos Tectónicamente O más activa Respecto a otra Pero los elementos No van a cambiar ¿Ok? Pero va a haber Otros sistemas abiertos Por ejemplo Piensen en las palabras Se inventan nuevas palabras Entonces entran Nuevos elementos Al sistema O deportistas O personas La gente se muere Deja de jugar un deporte Se salen Y luego llegan Nuevos deportistas O nuevas personas A una red social ¿Ok? Entonces hay un cierto flujo De elementos Que entran o salen Al sistema Entonces la dinámica De jerarquía La dinámica De rangos En este sistema Va a depender Fundamentalmente De entrada Del hecho De que el sistema Sea cerrado o abierto ¿Ok? Entonces Lo que vimos Es que primero Hicimos una medida La llamamos apertura Que es esta idea De que O sea el flujo Más o menos Es una medida Proporcional al flujo De elementos Que entran al sistema ¿Ok? Entonces va a haber sistemas Cerrados En los cuales Casi no entran elementos Como función del tiempo Y otros sistemas Que van a ser muy muy abiertos ¿Ok? Y aquí está una medida Por ejemplo De la medida de apertura Promedio como función del tiempo O a lo largo del tiempo Y pueden ver Los sistemas más cerrados Que serían Normalmente los sistemas De naturaleza Y de infraestructura Lo cual tiene sentido ¿No? Naturaleza Países no cambian mucho O sea bueno Regiones en un país No cambian mucho E infraestructura Se quieren dejar Las cosas relativamente Estatables Por un periodo de tiempo Entonces El número de estaciones De metro No van a cambiar Día a día Pero tal vez Sí con década ¿No? Entonces En la escala De tiempo que tenemos No cambia Estos sistemas Son relativamente cerrados Pero por el otro lado Tenemos sistemas sociales Como Datasets de videojugadores O un sistema natural De hienas Deportes Lenguajes Cosas que son muy abiertos Porque los elementos Están cambiando Todo el tiempo ¿Ok? Entonces Para ir a la dinámica Hacemos esta diferencia Entre los sistemas Cerrados Y los sistemas abiertos Y ahora lo que nos interesa Es ver la dinámica Y la jerarquía ¿Ok? Entonces En el eje X Ponemos la jerarquía Este es el elemento Más importante del sistema Este es el elemento Menos importante ¿Ok? Donde la importancia Se define por Alguna cantidad El número de terremotos En una ciudad El número de puntos De un deportista El número de visitantes De una estación de metro Lo que sea ¿Ok? Pero el chiste Es que estos elementos Del sistema Van a cambiar en el tiempo Es decir La estación más visitada Del metro No siempre va a ser La más visitada Si en algún momento Va a pasar a segundo lugar A tercer lugar Y luego va a subir Y así ¿Ok? Entonces vamos a ver Las fluctuaciones En el tiempo De los elementos Que al principio Fueron muy importantes O menos importantes ¿Ok? Entonces sistemas cerrados ¿Qué pasa? Que los elementos Más importantes Del sistema Son muy estables Quien es primer lugar Siempre se queda En primer lugar ¿Ok? Pero cuando te vas A los elementos Menos importantes También son relativamente Estables ¿Ok? No cambian mucho El que es el último lugar Siempre es el último lugar Precisamente Pero hay mucha más Fluctuación En medio ¿Ok? Entonces se ve Esta simetría En los sistemas cerrados En que hay una estabilidad De jerarquía Una estabilidad De rangos En los extremos Del ranking Pero no en la parte Del medio ¿Ok? En este caso Piensen en Países Por ejemplo O en sistemas De infraestructura Cuando nos vamos A los sistemas abiertos Que tienen que ver Más sistemas sociales Deportes Y cosas así Se pierde esta simetría También se mantiene Que los lugares Más importantes Son muy estables El primer lugar Siempre es el primer lugar Pero ahora Los últimos elementos También son muy Inestables Cambian mucho ¿Ok? Entonces parece Que existe un flujo De la parte desconocida Del sistema A la parte conocida Del sistema Que quita la estabilidad De la última parte ¿Ok? O en otra O en otra forma O en otra forma De decirlo Los sistemas abiertos De hecho son sistemas cerrados Pero no tenemos Datos Pedazo Que lo haces cerrado ¿Ok? Y necesitamos Esa información Entonces Venimos Ok Tenemos esta idea De lo que pasa Y nos gustaría Capturarla con un modelo ¿Ok? Entonces en este caso Intentamos decir Ok Vamos a crear El modelo Más sencillo posible Un modelo Que casi no tiene reglas Acerca de cómo Se genera La jerarquía Sino que dice Que la jerarquía Se modifica De forma arbitraria ¿Ok? De forma aleatoria Entonces Tenemos un sistema De ranking Es decir Tenemos los elementos A, B, C, D Bla, bla, bla En un ranking Que va desde el primer lugar Hasta el lugar N ¿Ok? Todos Y luego decimos Que en cada paso de tiempo Se escogen dos elementos Al azar Y se cambian ¿Ok? Agarré el lugar 2 Y el lugar 7 Y los cambié Ahora el que estaba Ahora el que estaba en el 2 Está en el 7 Y 7 en el 2 ¿Ok? Y hago eso Todo el tiempo ¿Ok? Y luego vemos Hago el mismo tipo De gráficas Pero ahora con el modelo ¿No? Vemos la dinámica De los primeros lugares Y de los últimos lugares Como función del tiempo Pero ahora con esta dinámica Aleatoria Y veo si logro Recuperar esto O esto ¿Ok? Cuando además El modelo también puede Implementar la idea De que los sistemas Son abiertos o cerrados ¿Ok? Porque yo puedo Literalmente Si consideramos Todo el sistema Es un sistema cerrado O yo puedo poner Una división En medio arbitraria Y decir Ok De hecho solo considero esto Me olvido de esta parte Y entonces tengo Un sistema abierto ¿Vale? Y resulta que este modelito Por más absurdo que sea Funciona bastante bien Y de hecho Logra recuperar Estas curvas de apertura Que les enseñé al principio Las curvas de apertura Eran estas cosas aquí Que es el flujo Digamos La cantidad relativa De elementos nuevos Que entran al sistema Como función del tiempo Si un sistema es muy cerrado El número de elementos Se mantiene Relativamente constante Y si el sistema Es muy abierto Esto crece Y de hecho Tienen una forma Como cóncava A lo largo del tiempo Y sin importar Qué tipo de sistema Tengamos Y sin importar Que sean abiertos O cerrados El tipo de curvas Se recupera por el modelo ¿Ok? Y es un modelo Recuerden que no tiene Ningún detalle Acerca de cuál es Esta dinámica Entonces el mensaje O el insight Que esto nos está diciendo Es que los detalles Microscópicos De cada sistema No importan No importa que estemos Hablando de personas O de terremotos O de deportes La dinámica La dinámica de jerarquías La forma en que un orden Se autoorganiza Y aparece En un sistema complejo No depende de los detalles Sino depende Básicamente De la definición De si un sistema Es abierto o cerrado Del flujo de elementos En el sistema ¿Ok? Entonces Esto es un trabajo En proceso Pero lo que nos gustaría hacer Es utilizar Esta idea Este insight De que un modelo Microscópico Aleatorio Reproduce la dinámica De rangos En muchos sistemas Para intentar hacer Predicciones De qué va a pasar En el futuro En particular Dos cosas La primera sería Ok Si vimos Que como les enseñé aquí Los elementos En los primeros lugares Son muy estables ¿Ok? Entonces Si esto es cierto De todos los sistemas Nosotros vamos a poder Dar un estimado Del tiempo típico Que alguien que está En primer lugar Se va a quedar En primer lugar ¿Ok? Una medida De estabilidad ¿Ok? Entonces Si Ahorita Si Federer Es el primer lugar Va a estar 10 años En primer lugar Porque así es Como se comportan Los sistemas Complejos En términos De estadística Rangos ¿Ok? Y por el otro lado Estamos pensando En una medida De sorpresa Ok Si es cierto Que los primeros lugares Son muy estables Pero a veces Tienes estos saltos A veces tienes gente Que viene de abajo Y sube ¿Ok? Entonces va a haber Un mecanismo De sorpresa De Si no tenemos Datos De la parte De digamos De la parte Desconocida En los sistemas abiertos Existe una probabilidad De que alguien desconocido Salte de aquí Hasta acá ¿Sabes? Y se vuelva de repente El mejor jugador De fútbol O una región En Japón Que no era Activa Tecnónicamente De repente Si lo es Y todo el mundo Se sorprendió ¿Ok? Y gracias al modelo Podemos dar un estimado Que Que esto pase ¿Ok? Entonces gracias al modelo Sabremos Tanto la estabilidad De las jerarquías Como la posibilidad De cambios En esas jerarquías Bien Entonces Acabando ¿Qué significa esto Para el futuro? Además de que Vamos a seguir Intentando sacar Papers Y papers Mucho Bueno Como les he dicho Ciencia social Computación Está Más o menos Dividida en estas Tres partes ¿Ok? La idea De que siempre Estamos en búsqueda De datos Siempre Todos Hablamos con compañías Buscamos datos En internet Hacemos todo lo posible Para encontrar La mayor cantidad Posible de datos ¿Ok? Y analizarlos Y por el otro lado Nos mandamos la gorra De físicos E intentamos hacer Modelos matemáticos Muy sencillos Para caracterizar Y capturar Los comportamientos Estadísticos Típicos Que encontramos En estos datos Y finalmente Utilizamos Este conjunto De datos Y modelos Para intentar Entender los sistemas Complejos Dar predicciones Y eventualmente Intentar controlar Estos sistemas Para aumentar Su eficiencia Para ¿Sabes? Mejorar O intentar Aumentar El beneficio Social En algunos sistemas Pero esto No es trivial Desde el punto De vista Matemático Y de hecho Además de estar Siempre en búsqueda De datos Necesitamos también Empezar a pensar Si incluso Las herramientas Matemáticas Que tenemos En estos momentos Son suficientes ¿Ok? Entonces justo ahorita Digamos que la investigación De frontera En sistemas complejos Está empezando a haber Una como Contacto Entre el tipo De modelado Matemático Típico Que se tenía En física Que es decir Ok Modelos basados En agentes Se establecen Las interacciones Se identifican Las variables Se hacen Modelitos sencillos Se resuelven De forma analítica O en la computadora Y ya ¿Ok? Como acá Este En forma típica Que funciona Normalmente Cuando el tipo De interacción Es muy pequeño Y por el otro Y por el otro lado Todas las técnicas Ya sea De estadística O de machine learning Que en vez De intentar Reconocer Los mecanismos O de forma Explícita Los mecanismos De interacción Reconocen Los patrones Estadísticos Los meten En una caja negra Que sería Un conjunto De interacciones Bayesianas Una red neuronal Y solo te dicen Lo que va a pasar En el futuro Si el comportamiento Estadístico De este sistema Se mantiene Como en el pasado ¿Ok? Ahorita estamos Empezando a ver Un contacto Entre estos dos Tipos de modelación ¿Ok? Y leer es decir Ok, esto va a ser Suficiente para Describir los sistemas Complejos del futuro O necesitamos algo nuevo ¿Ok? Y creo que aquí Va a haber un loop Entre intentar Llegar al límite De los modelos Matemáticos Inspirados por la física En todas las técnicas Que machine learning Nos está dando Y estadística Bayesiana E intentar encontrar Nuevas cosas Probablemente inspiradas Por técnicas computacionales Que nos permitan Describir Los patrones estadísticos Que vemos en los datos De sistemas complejos En particular sociales Con la mayor precisión posible Y finalmente Me gustaría Comentarles un poquito Este problema De la adaptabilidad De los sistemas complejos ¿Ok? Porque ahorita Mucho como los tres ejemplos Que les he contado Y como mucha investigación En sistemas complejos Hasta ahorita Es un proceso Relativamente lineal ¿Ok? Nosotros primero decimos Ok, vamos Hablamos con la compañía O lo que sea O sacamos datos De internet Recolectamos información De alguna forma ¿Ok? Luego la empezamos a analizar Tenemos nuestras escalas De tiempo de investigadores Entonces No hacemos tanto Luego nos vamos a dormir Así ¿Ok? Agarramos Inventamos modelos Los validamos Blah, blah Ok Todo lo que hicimos Hasta ahorita Ya, wow Tenemos un gran modelo Que reconoce Los patrones estadísticos De un sistema ¿No? Y nos da un cierto insight ¿Ok? Perfecto Luego Si somos muy O sea, si tenemos Mucha pasión Por lo que hacemos Intentamos comunicar Esta información Al público ¿No? Publicamos artículos Lo ponemos en Twitter En redes sociales Intentamos hacer la mayor Como Así como el boom O lo que sea De lo que estamos ¿Ok? Si somos muy Muy suertudos Esta información Esta información Va a tener Cierta consecuencia En el público Imagínate que estamos Estamos haciendo Un modelo Que dice Cómo las enfermedades Se van a esparcir Por una cierta Pública Entonces El nuevo modelo Que dice Que la nueva Strain de influenza Va a infectar Al 80% De la población En la Ciudad de México ¿Ok? Y logramos dar Esta información El chiste Con los sistemas complejos Es que son adaptables A la información nueva Que aparece En estos sistemas Entonces Como en este caso Estamos hablando De personas Una vez que le decimos A la gente Que se va a infectar De una enfermedad La gente se asusta Va a dejar de salir De sus casas Se va a ir de vacaciones A Puerto Vallarta O algún lugar así Va a hacer algo ¿Ok? Y estas consecuencias De hecho Son todos los datos Y van a cambiar Y en el peor de los casos Invalidar los modelos Que teníamos Y la predicción Que hicimos Entonces de hecho En el momento De haber dicho El 85% De la población Se va a infectar Aunque en ese momento Esa predicción Fuera verdadera Al haber comunicado Desinformación En el sistema El sistema Se va a adaptar Y va a hacer Esa predicción Ahora va a ser El 75% O lo que sea ¿Ok? Entonces En el futuro Si queremos Que nuestra Digamos que nuestra Ciencia computacional O nuestra habilidad De describir Sistemas complejos Sea lo más eficiente Y lo más verdadera Tenemos que cerrar Este loop ¿Ok? Tenemos que Lograr generar Infraestructuras Que estén recolectando Datos en tiempo real Y automatizar Lo más posible La generación Y validación De estos modelos Que esté pasando Todo el tiempo Y también Incluso automatizar La comunicación De la información Si estamos hablando De sistemas sociales ¿Ok? Para que cada vez Hay un modelo Se generen Nuevos datos Datos entren Los metemos En la maquinita Hacemos nuevos modelos Y cambiamos la predicción E intentamos hacer Este loop Lo más rápido posible Estar revisando Las predicciones De los sistemas Y de esta forma Aunque probablemente Nunca vamos a lograr Como entender Totalmente la adaptabilidad De un sistema Al menos vamos a reducir Los errores En las predicciones Porque estamos revisando Estos modelos Todo el tiempo Entonces Finalmente Si la Si la Si ustedes O la gente en general Están interesadas En seguir esta dirección Y aprender un poco De De ciencia social Computacional Y de De los investigadores En complejidad Mi opinión es que Necesitamos ser Como expertos En tres cosas ¿Ok? Por otro Tenemos que ser Lo mismo Que los investigadores De antes O sea Ser expertos En toda la teoría Todo el conocimiento Fundamental En física Química Biología Sociedad La forma En todas estas teorías Que llevan Décadas Y tal vez siglos Por el otro lado Tenemos que ser expertos En tecnología ¿Ok? Y la tecnología Está cambiando Cada cinco minutos Entonces tenemos que saber Cómo funcionan Todas las redes sociales Todas las nuevas Para analizar datos Para hacer algoritmos Lenguas de programación Todo Y esto cambia Cada cinco minutos Digamos que la Escala De Estarnos Como Estar al tanto O estar innovando Aquí es muchísimo Más rápido que esta Pero tenemos que tener Como las dos escalas De tiempo bien ¿Ok? Y por el otro lado Mi opinión personal Es que tenemos que estar Como muy cercanos Al mundo real ¿Ok? Tenemos que estar en contacto Ya sea con el gobierno Con compañías Estar en O sea Tener Idea de cuáles son Los problemas Que queremos resolver Y hacer un conjunto De la investigación Fundamental Y de las herramientas Para reconocer problemas Y resolverlos ¿Ok? O al menos ayudar A establecer Respuestas y soluciones Efectivas Que den propuestas E insight De forma cuantitativa Y bueno Eso sería todo Hasta ahorita Muchas gracias Por el tiempo Y si tienen preguntas Gracias Gracias ¿Sí? Bueno No dije realmente Que no fuera Un sistema físico Creo que mi diferencia Ahí Una diferencia Cualitativa En cierto sentido Es el tamaño Del sistema ¿Ok? Y lo que decides Ignorar Y reconocer Como parte De tu descripción Del sistema Eso es lo que yo diría Entonces De hecho Hay algo Que no mencioné Que es muy importante Es cuál va a ser La definición Del elemento En el sistema ¿No? Entonces A fin de cuentas Podemos decir Bueno De hecho Todos los sistemas Son físicos O sea Una persona Es un conjunto De partículas Y yo puedo agarrar El modelo estándar Y describirlo Si quiero Y tengo una computadora Infinita Lo puedo hacer El punto Que para Cierto nivel De descripción De ese sistema Decidí Definir Como unidad Del sistema A una persona ¿Ok? Nos olvidamos De todo lo que está Adentro Entonces Al hacer Este cambio De escala El número Típico De elementos Del sistema Cambia ¿No? Pasas de 10 a la 26 Partículas A 10 a la 8 Personas Y ese cambio Y ese cambio De escala De hecho Cambia El tipo De modelos Que necesitas Para describir Con éxito El sistema Es el mismo Tipo De sistemas Ya estamos De acuerdo De hecho Podrías utilizar El mismo Tipo De matemáticas Pero al cambiar La escala El tipo De modelos Que puedes hacer Y que son efectivos Cambian El tipo De interacciones También cambian Podría Si nos quedamos Con partículas Las partículas Son idénticas Intercambiables Y en cierto tipo De interacciones Nada más No hay mucha Heterogeneidad Cuando hacemos Esta redefinición De un elemento De partículas A personas Resulta que aparece Heterogeneidad En las interacciones Ahora las personas No interactúan De la misma forma Cambian mucho Esa fue Digamos que Esa heterogeneidad Salió como propiedad Emergente Del sistema Al cambiarla Y por lo tanto El tipo de Modelos Que necesitamos Son distintos Entonces Se ganan cosas Y se pierden cosas Se gana un poco De simplicidad En el número De elementos O en la escala Pero se pierde Porque tenemos Ahora muchas Interacciones Y tenemos que Tomarlas en cuenta Pero si Por ejemplo En los ejemplos Que les enseñé Empezamos Somos físicos Entonces empezamos Siempre con los modelos Más sencillos Que podamos Y poco a poco Se tienen que ir Complicando Porque hay muchas Como características Del sistema Que no hemos Tomado en cuenta No Sí En cierto En cierto Sería así Y mi posición Personal Sería así O sea Sería Intentar Crearte Todo el tiempo Que se pierda Un poco De precisión En tu descripción Mientras más Simple sea Tu modelo Va a ser mejor Porque Tienes más Insight En cuáles son Los mecanismos Fundamentales Del otro lado Te podrías quedar Como les había comentado Con las técnicas De Machine Learning Que son Tú puedes poner Una red neuronal De 200 layers Muy muy complicada Que no sabes Lo que está pasando Y no sabes Cuál es Digamos que la relación Uno a uno Entre los elementos De tu modelo Y el sistema real Pero tienes Una gran predicción La predicción Es muy buena Y eso es lo que pasa En Machine Learning Te da muy buenas predicciones Pero no tienes Entendimiento De los mecanismos Y los modelos De física Te dan Un muy buen Entendimiento De los mecanismos Pero son modelos Más idealizados Más estilizados Entonces se pierde Un poco De Acuracy De efectividad De la predicción Entonces el chiste Es dónde te quedas En un extremo O en el otro En medio Y es un poquito O sea Es un problema Que te va a evitar Y no hay una idea Clara de qué hacer Al respecto Voy a meter mi cuchara Tal vez haya un poco De confusión Porque Están por un lado Los fenómenos Que se estudian En física Que No sé Por ejemplo En biología No hay una definición Aceptada de la vida Pero entonces ¿Qué es la vida? Pues lo que estudia La biología Entonces Digamos Hay Una gran cantidad De fenómenos Que se estudian En la física Pero después Pero después Están las herramientas Que se originaron En física Para estudiar Esos fenómenos Sin embargo Muchas de esas herramientas Pues se han aplicado Por ejemplo En sistemas sociales Sistemas culturales Y demás Entonces Pues ahí podría ser confuso Porque uno diría No pues es que es un Es un fenómeno social Pero después uno puede tener Un modelo Que tiene sus orígenes En la física De ese sistema social Y además Pues podemos Discutir Si las telenovelas Son físicas O sistemas físicos O no Sí Entonces Y ahí es un poquito Creo O al menos Una de las cosas Que me gusta más De esta nueva teoría De la complejidad O sea Social computacional Es que es inherentemente Interdisciplinaria Y de hecho Intenta como romper Estas líneas Entonces Vamos a agarrar Herramientas de todos lados Vamos a agarrar Los modelos Que los físicos han hecho Que los computólogos Han hecho De machine learning Las teorías Que los biólogos Evolutivos Han desarrollado Y hay que poner todo junto Y ver cuál es la que funciona mejor ¿No? Sin importar De dónde vinieron Pueden funcionar Muchas partes Lo que les conté al principio De formación de opinión Son modelitos Que vinieron De la dinámica de spines En mecánica estadística Por ejemplo Y los spines Y las opiniones No tienen nada que ver Pero resulta que En cierto nivel de descripción Esos sistemas Funcionan bastante bien Y se han hecho Predicciones De dinámicas de votación De elecciones en países Con modelos de spines ¿No? Que diría O sea La gente es mil veces Más complicado Con spin Bueno En cierto nivel De descripción Resulta que no Entonces Esta como ruptura De fronteras disciplinarias Creo que es algo Muy interesante Que pasa En la teoría De la complejidad ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver el ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que ahí hay dos respuestas. La primera es que, a fin de cuentas, este modelo que estamos haciendo está del lado de la física. Entonces, es un modelo tan sencillo que el tipo de predicciones que puede hacer son muy generales. Entonces, yo nunca tomaría este tipo de modelos para irnos a la descripción micro como de políticas públicas y de cosas así, porque esos son detalles tan específicos de cada sistema que se necesita otro tipo de modelado. De hecho, ir a esos detalles. Pero donde sí nos ayuda es en la parte de escalas de tiempo. Entonces, y que es más o menos lo que les estaba diciendo. Si tenemos este tipo, los países... De hecho, este es el caso de países, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos a los países, son los elementos y su ranking es por desarrollo socioeconómico. Entonces, y aquí vemos precisamente eso. Los países muy bien desarrollados como Finlandia se quedan ahí. Los que están hasta abajo, como Mauritius, aquí cambian muchísimo. Y los países en medio también cambian. Como México, que está ahí como en medio, y a veces va para abajo y a veces va para arriba. Entonces, este tipo de modelos nos van a dar una idea de la escala de tiempo. Nos van a decir, ok, si eres un país que está en este nivel de desarrollo socioeconómico, en esta escala de tiempo se espera que tu posición cambie esta cantidad. Ok, o en esta escala de tiempo esperamos que tu posición socioeconómica sea relativamente estable. Y esta información muy general se puede utilizar al menos de entrada como un insight para empezar a desarrollar políticas públicas. ¿Sabes? Tu política pública se tiene que desarrollar en 5 años o a 10 años o para el siguiente ciclo. Para el siguiente siglo. Ok. Entonces, al menos sería como un modelo muy sencillito físico de este estilo. Te daría ese pequeño... Al principio. Ya después, si quieres ir más a profundidad, tienes que hacer modelos más microscópicos, con más detalles. Bueno, yo te quería preguntar. Digamos, por ejemplos como los que has mostrado y pues digamos hay muchos otros en la literatura sobre pues digamos los beneficios que la ciencia de datos puede ofrecer pues como que tal vez se ha generado demasiado optimismo si no es que euforia. Y ahora pues digamos ahorita creo que ya cambió y el buzzword ya no es big data sino inteligencia artificial otra vez. Pero digamos independientemente de las personas o las compañías que aprovechan estas modas para posicionarse de alguna manera ¿qué limitantes crees que tengan estos métodos? Porque digamos es cierto, ahorita estamos... empezamos a poder hacer cosas que no podíamos hacer antes porque no teníamos los dos, no teníamos el poder de cómputo y aunque tuviéramos los modelos pues no nos servían pero ahorita también tenemos los modelos y esto nos está permitiendo hacer muchas cosas pero ¿qué límites tú ves que digamos aunque tengamos más datos y tengamos más poder de cómputo pues no vamos a resolver todos los problemas que es lo que faltan? Sí. Bueno, creo que hay muchas formas de responder a esa pregunta pero una que se me ocurre ahorita es creo que estamos empezando a entrar en el momento en que no necesitamos tanto cantidad de datos sino calidad de datos y eso es lo que está pasando un poco se nos da cuenta en particular en redes sociales que a pesar por ejemplo de que de una sola persona tengamos información en Facebook, en Instagram, Twitter, todo la mayoría de esos datos tienen biases, tienen sesgos porque la gente que es muy activa en Twitter también es en Facebook y la gente que no es activa en estas redes sociales no es activa en ninguna entonces cuando por ejemplo si quisieramos describir la red social del mundo y solo tomamos las plataformas sociales de hecho solo estamos analizando el comportamiento de una parte de la población y no de otra entonces poco a poco estamos empezando a encontrar estos sesgos fundamentales en Big Data y no es trivial cómo resolver eso porque claro, puedes ir a intentar recolectar información de la gente que no está conectada en Internet o piensen también en desigualdad social o sea, la gente que no tiene contacto a Internet entonces que todos estos datos aplican a ellos o no o sea, hay muchos sesgos que están ahí entonces poco a poco se están desarrollando tanto técnicas para intentar recolectar datos lo más uniformes posibles o por el otro o por el otro desarrollar técnicas o de modelado matemático para hacer, sabes, o sea utilizar los datos existentes para hacer guesses o sea, como best guesses de la información que no existe ¿no? entonces yo creo que eso es uno de los como los problemas fundamentales que tenemos ahorita que se tienen que resolver ¿no? bajar incluso la cantidad de datos pero mejorar la calidad de ellos y en la otra y hablando un poquito de esta como digamos que de la cúspide de la innovación como le llaman así creo que sí o sea, el big boss de big data y de data analysis ya está bajando y de hecho ya se está instrumentalizando bastante bien entonces ya hay técnicas muy sencillas de predicción de comportamiento social basado en datos que son bastante o sea, que funcionan bastante bien para dar predicciones típicas ¿no? pero hay muchísima información investigación de frontera que todavía no sabemos ahí es donde estamos muchas gracias gracias gracias